Oye, ¿estás buscando un perfume femenino, ligador, pero que tenga carácter, que sea femenino y sobre todo que sea ideal para mujeres entre 36 y 45 años? Alien, The Mugler en su versión o The Parfum es tu mejor opción. Es femenino, es cautivador, es seductor, con este perfume dejas babeando a quien sea, pero al mismo tiempo también te da ese empoderamiento porque tiene mucho carácter, tiene mucha distinción. Si estabas buscando un perfume ligador con carácter, sin duda este debe de ser tu mejor opción. Si quieres saber más a detalle qué ingredientes tiene, qué tanto lo debes de utilizar y sobre todo cuánto cuesta, quédate en este video que te voy a contar todo sobre este perfume. Alien, The Mugler es un perfume que vio la luz en el 2005, es un perfume ya con algunos años, pero que sin duda es uno de los perfumes que más ha llamado la atención y que hasta la fecha sigue gustando muchísimo. La botella, como su nombre lo indica, es de otro mundo. Tiene en la parte frontal el nombre de Alien, al derecho y al revés, y en el disparador pareciera como un acabado de nave espacial o algo intergaláctico. La forma de la botella parece un monolito bastante, bastante bonito y el color morado que le da un toque bastante femenino. Es un perfume muy, muy seductor, es un perfume que llama mucho la atención y la verdad es que está muy sencillo, pero al mismo tiempo muy balanceado y muy bien construido. Lo primero que vas a notar son estos toques florales femeninos de jazmín, acompañados con un dulce ámbar. Aquí el ámbar no es un acompañante, es bastante notorio y es lo que le da esta parte dulcecita. El acompañamiento tiene un par de notas de madera, pero básicamente estos son todos los ingredientes que tiene este perfume, bastante, bastante complejo para la misma simplicidad de sus ingredientes. Este jazmín que tiene, sin duda no lo recomiendo para mujeres jóvenes de menos de 20 años, porque si se ve muy aseñorado o si se ve con un porte bastante mayor, que quizá para ti no estés buscando algo. A ti te interesa algo más juvenil, pero si tienes más de 36 años, este perfume va a ir bastante bien, ya sea en esquemas formales o un poquito más como una cita. Recomendaciones de uso. Este es un perfume bastante cálido, totalmente pensado para la noche, para el invierno, para estos días fríos, con lluvia, con bastante aire, por lo que es un perfume totalmente para climas fríos. Tiene una muy buena proyección y una muy buena duración, por lo que yo te recomiendo utilizar 3 disparos en lugares cerrados o 5 en lugares abiertos. Si te recomiendo atomizarlo, 2 adicionales si crees que lo necesitas, pero hasta ahí porque si tú lo sobre atomizas, si puede llegar a fastidiar un poco. Este perfume yo lo veo totalmente para ocasiones un poco formales, porque si tiene bastante porte y tiene una calidad en los ingredientes bastante, bastante buena. Y también para estas salidas nocturnas, para una cita, para un cine, para una comida, algo bastante coqueto. Este perfume en específico genera bastante atracción, a los hombres nos llama la atención, ese toque dulcecito y al mismo tiempo floral y femenino nos llama mucho la atención. Rango de edad, como lo comenté, entre 36 y 45 años creo que es donde mejor se desempeña, pero si tienes menos de 35, no sé, a lo mejor 26, de 26 a 35, este lo puedes utilizar como un perfume formal o para ligar, pero en un aspecto un poco más formal, para un evento de gala. Pero bueno, vamos a analizarlo con el sistema de puntajes para ver qué tan bueno es realmente con base a nuestro sistema de medición. En el tema del aroma, sí le vamos a dar sus 4 más fumitos de los 5 disponibles, porque es un aroma bastante bueno, bastante complejo o complejo en cuanto a su creación. No de ingredientes, porque tiene muy poquitos ingredientes, pero la verdad es que haber diseñado este conjunto de ingredientes, la verdad es que merece un aplauso, porque a veces es más difícil crear un perfume con pocos ingredientes a ponerle muchos, como que tienes más juego de que este perfume guste más. Pero cuando utilizas pocos ingredientes, es más difícil de que encuentres un buen balance para que vaya bastante bien y se perciba un ambiente un poco complejo, a pesar de los pocos ingredientes que lleve. En el tema de la duración, le vamos a dar sus 5 más fumitos de los 5 disponibles, porque tiene una duración bastante, bastante bestial. Este es de los perfumes que sin problemas te está dando 10, 12 o hasta 14 horas de uso. Es de esos perfumes que te vas a dormir y a la mañana siguiente todavía sigues oliendo este perfume. En la parte de la estela o la distancia a la que este perfume puede ser distinguido, le vamos a dar 4 más fumitos de los 5 disponibles, porque también tiene una estela bastante buena, bastante larga diría yo. Este es un perfume que sin problemas, a una distancia alrededor de los 6, 8 o inclusive 10 metros, si el viento te favorece, va a poder ser notado. Capacidad de lagos, también le vamos a dar sus 4 más fumitos de los 5 disponibles, porque este perfume genera bastante atención, si llega a ser un poco disruptivo. Tiene pocos elementos, pero al mismo tiempo llama mucho la atención, liga, encanta, enamora, hechiza. Sin duda un perfume que te van a estar preguntando mucho qué perfume traes. Puntación final, 17 más fumitos de los 20 disponibles, lo que lo deja dentro de una categoría de un perfume de excelencia. Lo cual es totalmente entendible, porque en la casa Mugler su calidad de los ingredientes y su complejidad siempre ha sido bastante aplaudida. Se ha ganado muchos premios por sus creaciones, desgraciadamente Thierry Mugler, el dueño de la marca, falleció a inicios del 2022. Nos ha dejado uno de los grandes de la perfumería, pero nos ha dejado unas creaciones inigualables. Obviamente él no era el perfumista específico de esta gran fragancia, pero sin duda él puso las pautas creativas, él puso la dirección y los perfumistas se encargaron de darle vida. El costo promedio de este perfume ronda alrededor de los 100 dólares y la verdad es que no está nada mal, porque la calidad de ingredientes que tiene lo hace tener un costo-beneficio bastante equiparable. ¿Es un perfume caro? Sí, pero tiene unos ingredientes bastante finos. Huele a caro, eso es un hecho. Conclusiones finales, si estás buscando un perfume con una cierta madurez, pero que mantenga esa parte femenino y que atraiga a los hombres, Alien de Mugler es una opción que te recomiendo totalmente. Cautiva, enamora, seduce, tiene todo este perfume y además que tiene una duración increíble. Es de las cosas que normalmente más nos fijamos que un perfume nos dure mucho y que mejor si además es un perfume ligador, creo que eso lo hace tener todo en uno. Y también vas a tener la ventaja de que es un perfume no tan usado. Sí hay mucha gente que lo conoce, pero la verdad es que no es tanto como otros perfumes que son del dominio público, como Amor, Amor de Cacharel, que aunque es un gran perfume, la verdad es que todo el mundo ya lo ha utilizado o todo el mundo lo conoce bastante bien. Este perfume es un poco más raro, más selectivo, bastante ambicioso, bastante intrigante. Si te gustaría conocer a qué huele este perfume, no olvides que siempre en el primer comentario fijado te dejo una liga a mi tienda en línea para que lo puedas conocer. Pero si lo que tú estás buscando es un perfume igual de ligador, pero mucho más juvenil, que vaya ideal para personas de menos de 25 años, Fantasy de Britney Spears es un perfume que debes de considerar. Un perfume fresco, femenino, bastante frutal, que llama mucho la atención y enamora muchísimo a los hombres. Y lo mejor de todo es que no es un perfume caro. Te dejo aquí una etiquetita a su reseña individual para que lo conozcas mucho mejor, qué ingredientes tiene, para qué ocasiones lo debes de utilizar, qué tanto te debes de poner y sobre todo cuánto cuesta. Déjame en los comentarios qué te parece esta reseña sobre Alien de Mugler y dime si ya lo conoces, qué te parece, si lo has utilizado, qué eres hombre, si ya lo liste en una mujer, qué te pareció, te enamoró, te cautivó, te sedujo. Compárteme todo lo que conozcas sobre este perfume que me gusta leerlo y nos nutrimos mucho en cuanto a las experiencias de todos y cada uno de ustedes. Y no olvides suscribirte porque te estás perdiendo mucho de este mundo de la perfumería y no debería de ser así, necesitas unirte ya. Y también te dejo este video que YouTube considera que es el más adecuado para ti y que es algo que te interesa. Muchas gracias marfumeros y marfumeras y nos vemos para el siguiente video. Bye.